Hola gente como estan bienvenidos a este nuevo video para el canal El dia de hoy les traigo la penultima parte de completando el modo aventura en plantas vs zombies 2 Solo nos quedan estos 3 mundos para ya finalizar con tiempos modernos Vamos con vueltas casete de neón Eres un peligro ahí arriba, eres tonto y lo sabia Ya ya, mejor no lo leo, me da flojera Se tiene 5 barritas de vida Ya ya, mejor no lo leo, me da flojera Ah que paso Vamos bien Ya le quitaba mucha vida al Dr. Zombie Ah cebolla aturdidora Ya les meto una notificacion Toma ya estamos por terminar Y ya ganamos El trofeo del zombie de los 80 Chale que son esos sonidos Que la Tengo un monton de misiones Esto me lo paso porque no importa Si no me equivoco Vamos ahora con pantano del jurasico Creo que este si se me va dificulta Doctor zombie del pantano del jurasico Doctor zombie del pantano del jurasico No, no lo paso Ah, pues que rápido ya lo vamos a matar Eso fue más rápido de lo que esperaba Y ya tenemos el trofeo del zombie cavernícola Qué rápido Pues ya vamos con el último zombie cavernícola De la playa de la gran ola No, no, no No, no, no Que se me está dificultando No, no, no Sí, ya no tengo espacio No, 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 no Ay, ahí tengo uno Y ya lo derrotamos Este fue el que tardó más Ya tenemos al trofeo del zombie playero No me importan los diálogos Así que nomás lo paso Y pues ya terminamos esos tres mundos Solo nos queda el último mundo Tiempos modernos Solo nos queda este Y esta rilleta Y vamos a ver todo lo que he obtenido Eso no importa tanto Eso no importa tanto Ya tengo las plantas al máximo Ahora las mentas Y ya, ahora eventos Y ya, ahora eventos Hola, sí No sé yo, pero se parece mucho a humoseta Digo humoseta Este Gasoseta No sé ustedes Esa planta que era premium Del planta versus zombies 1 A ver No, pues no lo tengo de aquí Y bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero que hayan gustado Suscríbanse para más videos De planta versus zombies Y nos vemos en el próximo video Adiós